Llegó el momento, recibimos en el escenario a la Presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana y a la candidata a la Presidencia de la República, fuerte el aplauso para Luisa González. Gracias. Hola, gracias a todos ustedes, gracias, 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 gracias queridos compañeros, hermanos, amigos, gracias por darse cita aquí, gracias por mantener la fe y la esperanza en que esto va a cambiar. Y voy a empezar dando gracias a Dios, gracias a Dios y un clamor de que incline su oído y escuche el clamor de una patria que se desangra, que necesita esperanza y que mantenemos la fe en que Dios escucha ese clamor y que esto va a cambiar. Gracias a nuestro Presidente Rafael Correa Delgado. Gracias a ese hombre, a ese jovencito que con 44 años asumió un reto 17 años atrás y que recibió un país con inestabilidad y que decían que era ingobernable porque teníamos siete presidentes en 10 años. Pero Ecuador nunca fue ingobernable. Ecuador fue un país que se resistía a ser engañado y a la mentira y llegó Rafael Correa y nos enseñó el valor de la palabra, el valor de la verdad. Y empezamos a trabajar por una patria en donde su gobernante decía algo y se hacía. Esa es la revolución ciudadana y esa es nuestra carta de presentación. La verdad. Somos gente de honor, de palabra, de verdad, de manos limpias, de transparencia. Y eso nos dio 10 años de paz, de estabilidad, de seguridad, de crecimiento económico, de empleo. Y eso es lo que aún está en nuestra esperanza, en nuestros corazones y es la razón por la que todos ustedes se han dado cita aquí porque sabemos que sí podemos cambiar la situación del Ecuador y volver a la senda del desarrollo. Gracias a nuestro presidente y líder de este proyecto político, la revolución ciudadana. Gracias a nuestros compañeros, gracias a nuestros alcaldes que están aquí, gracias a nuestros prefectos y prefectas, gracias a nuestros concejales, a nuestros miembros de juntas parroquiales, presidentes de juntas parroquiales. Gracias a todos. ¿Dónde está Guayas? A ver, la gente de Guayas. ¡Que viva Guayas! ¡Esa es mi gente de Guayas! ¡Vamos! ¿Dónde está la gente de Manaví. ¡Mi tierra hermosa, Manaví! ¡La gente de Azuay! ¡Vamos, Azuay! Gracias por venir hasta aquí. ¡La Amazonía! ¿Dónde está la Amazonía? Gracias, queridos compañeros. ¡Loja! ¡Pichincha! Gracias por estar aquí. Hoy nos vestimos de patria. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, a la militancia de la Revolución Ciudadana, que ha hecho posible sostener este proyecto. El trabajo arduo de cada uno de ustedes, ese trabajo silencioso, que sostuvo esas políticas públicas que nos dieron dignidad y que van a hacer que esas políticas públicas regresen y sean parte del diario vivir de los ecuatorianos. Gracias, querida militancia, porque por ustedes se sostiene esto y por ustedes y con ustedes y para ustedes y para la patria entera vamos a devolver la dignidad a los ecuatorianos. Y a todos ustedes, a todos ustedes, querida militancia, también les digo, es un tiempo de unidad. Es un tiempo de unidad. Y cuando hablamos de unidad, hablamos que la primera unidad es la nuestra, la de la familia de la Revolución Ciudadana. Esa es la primera unidad. A dejar diferencias atrás, a dejar rencillas atrás. Que no me gusta esto, que no me gusta el otro. Siempre van a haber razones para que no nos guste algo. Pero hoy, la obligación militante de la familia de la Revolución Ciudadana es dar el ejemplo de unidad a la interna. Somos como las ramas de un árbol. Diferentes, sí, pero pertenecemos a ese mismo árbol que se llama Revolución Ciudadana. Y esa unidad, esa unidad que ha nacido desde nosotros primero, es una unidad que también la hemos llevado hacia afuera. Y hemos invitado a diferentes organizaciones políticas a unirse a un proyecto de patria, a un proyecto que tenga como eje central la verdad, la justicia, la honestidad, la transparencia, los compromisos que se cumplen. Y en esa unidad... ...caminar hacia un Ecuador de cambio. ...porque, ¿quién aguanta cuatro años más de lo mismo? Nadie aguanta cuatro años más de lo mismo. Y hoy, hoy es un día especial. ¿Ustedes saben qué día es hoy? Hoy es 10 de agosto. Y fue un 10 de agosto de 1809 cuando desde esta patria hermosa se dio el primer grito de independencia de América Latina. El primer grito de independencia desde ese quito luz de América. Desde ese quito luz de América, desde esta patria hermosa, vino el primer grito de la independencia. Y queríamos independencia, derechos, libertad. Y es hoy que desde aquí, por nuestra independencia, por nuestros derechos, gritamos libertad, libertad, libertad. Esa libertad, esa libertad que anhelamos, que no es cualquier libertad, que no es la libertad que nos quieren vender para hacer ciertos negocios y tomarse los poderes del Estado para no pagar sus impuestos, para asignarse a la familia, a los contratos públicos. No, señores. Es la libertad de volver a salir a las calles con nuestras familias. Es la libertad de poder elegir, ir a la universidad o seguir una carrera técnica o dedicarte al agro. Es la libertad de quedarte en tu casa y saber que nadie va a irrumpirla, que no te van a matar y que tus hijos van a llegar tranquilos. Es la libertad de saber que nadie te va a poner de rodillas porque no tienes medicina y ves a tu familia morir. Esa es la libertad por la que estamos aquí y la que vamos a lograr. Porque nadie quiere cuatro años más de lo mismo y hoy es tiempo de cambio, del verdadero cambio, de ese cambio que proponemos todos en la Revolución Ciudadana, un cambio que se viste con los colores patrios, un cambio que nace desde hombres y mujeres, indígenas, montuvios, cholos, afros, mestizos, la patria entera. Y queridos compañeros, ustedes recuerdan a esa madre que se puso de rodillas ante un gobernador clamando por la vida de su hija porque no tenía acceso a medicinas, porque no le hacían las diálisis y porque eso la condenaba a morir. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Lo recuerdan? Esa unidad y ese cambio va por esa madre, va por todos, porque los derechos no se suplican de rodillas, se piden de pie con dignidad y este es un pueblo digno y nos destroza como familia, como sociedad y como país. más de 3.000 y de allí hay cerca de 1.000 niños que han muerto asesinados. Eso es lo que nos tiene hoy aquí y lo que nos mueve a seguir por esta lucha, por el cambio, porque ¿quién quiere cuatro años más de lo que estamos viviendo? cuatro años más de mentira, cuatro años más que le dijeron a los médicos que les iban a dar estabilidad laboral y los han despedido. Cuatro años más de un gobierno que te dijo que no te iba a subir el precio de los combustibles, que los iba a bajar, que iba a bajar la tarifa eléctrica y hoy tenemos el aumento de los precios del combustible. Cuatro años más de mentiras en donde un gobierno dijo que todos nuestros jóvenes iban a ingresar a la universidad, que todos los graduados del colegio iban a ingresar a la universidad y ¿qué pasó? Nos mintieron y nuestros hijos fuera del sistema educativo. ¿Y saben cuántos niños y jóvenes no entraron a la escuela este año? ¿Saben ustedes cuántos niños y jóvenes no fueron al colegio este año? Más de 120.000 a nivel nacional. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que nuestros niños y jóvenes no hayan entrado a las escuelas y a los colegios? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros niños? ¿Dónde están nuestros jóvenes? Las estadísticas dicen ¿Dónde están? 60% de los niños y jóvenes están dentro de los grupos delictivos. ¿Saben de lo que estamos hablando? Nuestros niños, nuestros jóvenes que son expulsados porque 14% de ellos no logran ingresar a las unidades educativas porque no tienen los recursos y porque el Estado les pide dinero para arreglar para arreglar las aulas de clase. Eso es lo que está pasando y eso es una barrera de acceso a la educación y nuestros hijos se quedan en la calle. ¿Ustedes quieren cuatro años más de eso? ¿Cuatro años más de mentiras? otra vez que nos ofrezcan algo y no nos cumplan. Por eso necesitamos un cambio un cambio que nazca desde la verdad y desde la construcción de un proceso donde ustedes sean el actor principal sus derechos sus necesidades su sentir la pobreza el desempleo 65% de la población económicamente activa la que puede trabajar está en el desempleo y en el subempleo y con eso que se provoca la migración y nuestros hermanos se van del país los padres las madres arriesgando la vida muchos mueren cruzando el Darién ese no es el país que queremos porque aquí sí se puede cambiar esto y aquí sí se puede crear oportunidades dignas de empleo de salud de educación de seguridad y hacia allá es hacia donde vamos a ir con ustedes queridos compañeros porque el Ecuador no aguanta más a nadie le gusta que le mientan ¿verdad? a nadie le gusta que continúe una mentira que le ofrezcan y no le cumplan son 7 años de escuchar mentiras son 7 años de vivir en el abandono y por eso decimos basta y por eso la revolución ciudadana siempre ha gobernado con la verdad nuestra carta de presentación es ofrecer y cumplir la revolución ciudadana no miente la revolución ciudadana cumplió siempre todo lo que ofreció a su pueblo ecuatoriano y hoy Luisa González no les miente y aquello a lo que yo me comprometa con ustedes será aquello que ustedes verán reflejado en políticas públicas para sacar adelante esta patria una patria digna de salud de educación de libertad de derechos de empleo de seguridad eso es el compromiso de Luisa González y de la revolución ciudadana con cada uno de ustedes compañeros es tiempo de parar la mentira el Estado no puede ser para beneficiar una familia el Estado no puede ser para dejar olvidado a nuestros agricultores y que mientras a ellos no se les perdona una deuda que vienen desde la pandemia la fortuna más rica de este país no paga sus impuestos mientras a nosotros nos suben el IVA mientras a nosotros nos vuelven más cara la vida la fortuna más grande de este país y que pretende seguir gobernando no paga sus impuestos mientras exista esa unión entre el poder político y económico no vamos a salir adelante mientras la economía popular y solidaria sigue aplastada entregan el contrato prácticamente a dedo a la familia más rica de este país y miren a ustedes a quien se le entregó el contrato de alimentación escolar mientras la economía popular y solidaria sigue cada vez más comprimida y no le dan espacio para dar sus servicios y le mintieron porque a ellos también les ofrecieron que la alimentación de los niños en las escuelas la iban a hacer con la economía popular y solidaria con los agricultores fue entregado a una sola familia esas mentiras van a parar y van a parar de la mano de cada uno de ustedes y hago un llamado a todos los sectores al de la transportación a la de la economía popular y solidaria a los ambientalistas a las organizaciones sociales a los feministas a todos para construir esta nueva patria porque hoy comienza el cambio el verdadero y definitivo cambio el cambio con ustedes el cambio por la justicia por la verdad por la seguridad por el empleo por los derechos de 18 millones de ecuatorianos que Dios bendiga Ecuador y hasta la victoria siempre compañeros y hasta la victoria Gracias.